Saludos, queridos seguidores de este subprograma y canal Hablemos de Historia Venezuela. Hoy vamos a tener un programa especial con un invitado de lujo, además, amigo personal de mi padre y una amistad que me enorgullece haber heredado por el cariño mutuo que nos hemos siempre profesado y por además lo que nos ha tocado vivir, a pesar de que somos de dos generaciones distintas. Me refiero al doctor Virgilio Ávila Vivas, quien fue parlamentario, gobernador de Nueva Esparta, gobernador del Distrito Federal, ministro del Interior, nada más y nada menos que en momentos tan cruciales como, por ejemplo, el 4 de febrero del año 1992, al cual seguramente nos vamos a referir. Y bueno, además de eso, pues hemos invitado a Virgilio y aquí puntualizo cuál es el tema que vamos a desarrollar con él, a pesar de que seguramente esto nos va a traer al presente, porque una de las cosas que queremos analizar es cuál es su vigencia actual, el punto es que este domingo 31 de octubre se cumple un aniversario más de la firma del Pacto de Punto Fijo. Como sabemos, lleva ese nombre no por la ciudad falconiana, sino porque así se llamaba la casa del doctor Rafael Caldera, donde fue suscrito el pacto por Acción Democrática, URD y COPEI, siendo tres miembros de cada partido quienes lo firmaron, pero evidentemente las figuras destacadas o más destacadas, porque realmente los nueve eran nueve venezolanos de sección, pero los más destacados fue Rómulo Betancur por Acción Democrática, Jóvito Villalba por URD y Rafael Caldera por el Partido Social Cristiano, COPEI. Ese pacto no fue una casualidad, ciertamente fue un pacto post caída de la dictadura, pero fue un pacto que se venía gestando desde tiempo atrás, ya que los partidos políticos habían comprendido que necesitaban unir fuerzas para enfrentar al enemigo común, que no era otro que el dictador Marcos Pérez Jiménez. Así teníamos como antecedente directo entonces la creación de la Junta Patriótica en 1957, todos los eventos que se realizaron en conjunto y que finalmente provocaron esa reunión famosa en Nueva York a finales del año entre Rómulo, Jóvito y Caldera, que es el precedente directo de que una vez caída la dictadura y agotados los intentos por llegar o a un candidato de consenso o a un gobierno colegiado de cinco miembros, pues entonces se decidiera competir, pero se puso unas reglas para la competencia y para garantizar la gobernabilidad del primer periodo constitucional y además la gobernabilidad en general de la democracia. Con esta introducción preciso solamente tres cosas, que es que el pacto de punto fijo es un pacto famoso, es un pacto que se estudia en las universidades del mundo, en las academias norteamericanas, en la academia europea, como uno de los modelos exitosos a la transición a la democracia y además contenía tres puntos fundamentales. El primero era el respeto, el compromiso de respetar los resultados, el segundo era formar un gobierno de unidad nacional, de coalición, y el tercero era establecer un programa mínimo común. Entendemos perfectamente que ahorita estamos en circunstancias distintas, no hemos salido del régimen que oprime Venezuela, pero este pacto deja lecciones muy importantes que se pueden usar en el futuro, en el presente y para el futuro, pero sobre todo en el presente, yo creo que hay una lección allí de madurez política y de unidad que bien vale la pena rescatar en un momento tan duro y tan difícil como este. Virgilio, agradecido, bienvenido al programa, para mí es un enorme placer tenerte aquí y además te felicito porque sé que hace poquitos días cumpliste 80 años y te ves, bueno, pues como si estuvieras de 30. Muchas gracias, Cipriano. La verdad es que este es un programa muy grato, siempre lo veo y lo oigo y deja mucho de pensar y sobre todo con temas tan vigentes y que le buscan soluciones y nuevos caminos al país en estas horas tan difíciles que vive Venezuela. Bueno, muchas gracias. Bueno, me parece que la forma como has iniciado tu programa es muy sano, muy saludable, muy conveniente en esta hora porque es hablar de la historia, pero la historia a veces se repite y el pacto de punto fijo viene a ser algo así como la partida de nacimiento de la democracia que fue una experiencia extraordinaria en nuestro país que se le debe precisamente a Rómulo Betancur, a Jóvito Villalba y a Rafael Caldera. Rómulo con su tenacidad y con su olfato político profundo, Jóvito con ese sistemático movimiento unitario que solicitaba permanentemente en sus discursos y en su quehacer político y el doctor Caldera, por supuesto, un fino e intelectual de la política venezolana que ha dejado conjuntamente con Rómulo y Jóvito esta experiencia tan notable, no solo para Venezuela, como tú acabas de decir, sino para el mundo. Y ahí tenemos un gran resultado de lo que ocurrió en Chile con la concertación. La concertación en Chile es uno de los hijos legítimos del pacto de punto fijo. Es una elegante manera de recibir clases del pasado y de la historia para referirse al presente. Yo creo que hoy más que nunca el interés por el estudio del pacto de punto fijo y de su vigencia histórica es muy importante para los nuevos actores de la política venezolana. Esos jóvenes que tienen entre sus brazos y en sus corazones la gran responsabilidad de conducir el destino de Venezuela en los próximos años. Es un destino que ellos deben tener como norte la unidad. Si no hay unidad, no hay gobierno. Si no hay la unidad entre los partidos políticos y el pueblo venezolano, no habrá buenos resultados. Por eso es que siempre hay que tener fe en que la concertación, que en la madurez de un pacto como el pacto de punto fijo, nos lleva a pensar que sí pueden haber soluciones a mediano y a corto plazo. No debemos despreciar ni la concertación, ni las conversaciones con los partidos políticos, entre el gobierno y los partidos, porque yo sí creo que al final del túnel vamos a conseguir una solución favorable a los grandes intereses de Venezuela, que es la necesidad que tiene el país de volcarse a buscar las soluciones a la inmensa masa de venezolanos que actualmente está en la pobreza y que han tenido, como nunca en nuestra historia, hemos tenido que emigrar. Yo creo que estos son los puntos más álgidos en que tenemos que pensar y reflexionar, que hay que buscar una concertación, que hay que buscar un pacto. Y ese pacto tiene que estar conectado con el respeto entre los liderazgos. Aquí hay tiempo para todos. Las ambiciones hay que guardarlas discretamente en este momento. Habrán espacios en el futuro para todos estos líderes jóvenes que aspiran a ser presidentes de Venezuela. Que no se apuren, porque del apuro vienen los errores. Y la gran fortaleza de esta democracia que queremos reiniciar nuevamente en nuestro país es precisamente ponernos de acuerdo. La unidad y que tengan siempre como norte, como decían nuestros ancestros pasados, que los trapitos sucios de la casa se lavan en la casa. No se tiran hacia afuera permanentemente, porque eso le hace daño a los factores de poder, le hacen daño a ese pueblo que está esperanzado y que no sabe de política y no quiere saber de política porque lo que quiere es el trabajo, lo que quiere es que nuestra sociedad progrese, que nuestra sociedad salga adelante. Esa es la gran responsabilidad del nuevo liderazgo. Y tenemos que aprovechar todas las coyunturas y todas las posibilidades de diálogo. Hay que buscar soluciones a través del diálogo. Ni los fusiles, ni las guerras civiles van a resolver los problemas del mundo y en el caso particular nuestro de Venezuela. Eso es imposible pensarlo. Por eso es que la madurez de nuestros líderes jóvenes se impone y se reclama permanentemente. Hay que respetarse entre esos partidos jóvenes y entre estos muchachos que tienen un gran talento, pero no han tenido todavía la madurez necesaria para enfrentarse a lo difícil que es la vida de ser político. Porque para ser político lo más importante es tener vocación de servicio, dedicarse a la política por entero. Es incompatible la política con el comercio, con las profesiones, con todas las actividades de tipo industrial. Eso se lo vamos a dejar al resto de los venezolanos que quieren trabajar arduamente y que lo han hecho muy bien por Venezuela. Ese es el llamado en este momento de dificultades. Que todos nos pongamos de acuerdo para pensar primero en Venezuela y su gente y después los intereses de cada uno de los liderazgos que muy bien están situados y que tienen la complacencia y el respeto de todos los venezolanos. Muy bien. Muy bien, Virgilio. Muchas gracias. Excelentes reflexiones para completar este inicio del programa y seguramente y seguramente no. Vamos a cerrar con toda seguridad volviendo a hablar del presente y proyectando el Pacto Punto Fijo hacia esta coyuntura actual. Las lecciones que podemos tomar de él que ya hemos esbozado ambos las dos más importantes la madurez política para poner el país por encima de cualquier interés grupal o personal y la unión la unión en el disenso porque evidentemente eran partidos absolutamente distintos y sin embargo lograron comprender que solamente unidos iban a poder enfrentar exitosamente a ese enemigo común que era la dictadura de pregímenes. Siempre me acuerdo que Américo Martín me contaba me ha contado muchas veces de verdad que me siento muy orgulloso de ser su amigo y que él me considere igual a mí y considero también una bendición de Dios todavía tenerlo entre nosotros y que nos siga iluminando con sus luces. Américo siempre me ha contado que él estando preso coincidió allí en la cárcel con uno de los capriles de estos dueños de la cadena de medios y tal y entonces por supuesto para él era bueno el símbolo de ese capriles con el que coincidió que no me acuerdo quién era cuál de ellos era para él era algo así como que el símbolo de bueno del enemigo pues casi casi poniéndolo a la par de Pérez Jiménez por lo que representaba el hombre empresario capitalista de derecha etcétera y Américo bueno le expresó su sentimiento y entonces el amigo Capriles que no sé cuál de ellos era pero esto fue más o menos lo que le respondió le dijo mire muchacho usted y yo podemos tener todas las diferencias que usted quiera pero lo cierto es que para resolver nuestras diferencias democráticas y pacíficamente primero tenemos que salir del que nos tiene aquí adentro presos a nosotros dos y entonces eso le quedó a Américo como una gran lección de vida y que sabemos que bueno si bien tuvo su episodio guerrillero después se convirtió en un gran demócrata y hasta el sol de hoy así así se ha mantenido siendo sin duda alguna un modelo y un guía en todo este asunto este Virgilio discúlpame que me retrotraiga tanto pero como esto es un programa de historia quisiera empezar por aquí Virgilio Adila nació el 26 de octubre de 1941 es decir para el 23 de enero del año 58 tenía 17 años y probablemente todavía estaba en Nueva Esparta saliendo del liceo tuviste alguna participación política del 23 de enero del año 58 como dirigente estudiantil o como militante de base de acción democrática yo debo decirte que para esa época yo estaba estudiando en el liceo Nueva Esparta y en el liceo Riquet a raíz de la caída de Pérez Jiménez y yo formaba parte de los centros de estudiantes y sobre todo manejaba la parte cultural yo en esa época me dediqué mucho al periodismo teníamos un periódico en el liceo del cual yo era uno de sus directores y siempre escribíamos y recuerdo mucho que lo primero que escribí fue precisamente sobre Andrés Eloy Blanco la poesía de Andrés Eloy Blanco y le dediqué una poesía en aquel entonces a ese gran poeta venezolano y universal como es nuestro querido Andrés Eloy Blanco esas son las figuras más importantes que nosotros tenemos como referencia tú acabas de hablar de dos personajes importantes Américo Martín joven que lo siguieron muchos jóvenes en Venezuela él en aquel momento hizo muchas reflexiones y posteriormente se dio cuenta que había un camino equivocado y eso lo hace grande lo hace un gran dirigente de las nuevas generaciones con su gran experiencia lo mismo que Pérez Marcano que es otro de los grandes extraordinarios jóvenes que parió también acción democrática en aquel entonces entonces yo creo que tenemos gente todavía que tenemos que aprovechar traerlos más a este gran programa para hablar sobre la unidad sobre la concertación sobre el diálogo no hay que desviar la atención hacia otras latitudes y hacia otros confrontamientos eso no es nada ahí tenemos ahí tenemos el gran ejemplo de Rómulo Betancur el ejemplo de Jóvito Villalba que es ha sido una de las grandes voces de la democracia un gran hacedor de democracia lo mismo que el doctor Caldera Rómulo y más tarde fue Carlos Andrés Pérez el gran civilista de este siglo que prefirió inmolarse antes que violar la constitución equivocadamente en un juicio pero bueno la historia lo ha reivindicado y hasta él mi gran homenaje porque ayer fue su cumpleaños número 99 hacia él y su familia pues mi saludo mi respeto mi consideración como venezolano nombraste a otro gran personaje que tuve la suerte de compartir muchas veces con él Miguel Ángel Capriles un hombre que nació de abajo de la estructura social de Venezuela y se enriqueció en noticias para el país en cultura para el país fue un gran autodidacta fue un gran político fue un gran industrial fue un gran comerciante pero nunca dejó de ser un buen ciudadano y un buen periodista siempre siempre sus puertas estuvieron abiertas y yo me siento muy orgulloso de haber sido su amigo lo mismo aprovecho también este momento para otro gran venezolano que fueron ejemplo del gran periodismo que hubo en nuestro país que ese periodismo combativo y alertador permanentemente como fue don Armando de armas también del bloque de armas él también fue un hombre que tuvo sus puertas abiertas para los líderes jóvenes de este país con sus consejos yo recibí consejos de Miguel Ángel Capriles muchas veces que me iba a su oficina a tomarme un café con él y eso era lo que engrandecía a esa Venezuela y fue lo que fortaleció a esa gran democracia que fue un gran ejemplo y que sigue y continúa siendo un gran ejemplo para nuestra querida Venezuela mira pero cuéntame ¿dónde estabas el 23 de enero? ¿cuál fue tu participación? el 23 de enero estaba en el liceo en el liceo Nueva Esparta llegando cuarto año de bachillerato y preparándome para venir a Caracas allí conversábamos mucho de política de la situación que estaba viviendo Venezuela y de la forma como íbamos a salir de eso pero es así las cosas suceden y a veces gratas e ingratas pero en ese momento fue grata porque nadie esperaba que esa situación se pudiera resolver en la forma que se resolvió y eso fue dirigido todo por Rómulo Betancur por Jóvito Villalba y Rafael Caldera y sus grandes seguidores que estaban aquí en Venezuela también comandando esa circunstancia y esa situación y nosotros en Margarita como siempre estuvimos presentes estuvimos alerta y considerando que esa transformación de una dictadura en democracia eran vientos para el cambio para que la Venezuela se transformara de una ciudad rural en una ciudad importante que fue lo que hizo la democracia lo más importante transformó el campo si usted va hoy a los grandes mercados de Venezuela usted va a ver todo lo que hay toda esa alimentación de los viejos de la vieja reforma agraria hecha por Betancur desde 1945 cuando se iniciaron las carreteras rurales en Venezuela cuando se hicieron los centros de salud rurales cuando se hicieron las escuelas rurales cuando se llevó los acueductos rurales eso fortaleció al campesino de Venezuela y por eso surgió y de esa gran parte de esa gran reforma agraria que hizo Rómulo Betancur y el gobierno desde el punto fijismo es que Venezuela fortaleció el campo y de ahí muchos de esos mercados le sirven todavía a Venezuela si uno va al mercado de coche los miércoles y los domingos te darás cuenta de cómo van llegando los camiones del centro de los Andes del Zulia con todos los bananos con toda la cantidad de cosas que son importantes para la nutrición todavía de nuestro pueblo y esa gente se ha olvidado de ellos y tenemos que rescatar esa memoria y esa historia hecha por esos grandes líderes del país muy bien y luego vamos a ir poniendo el asunto en contexto porque evidentemente siendo el tema central del pacto punto fijo pues ya le pasamos revista un poquito de cómo se gestó este obviamente el 23 de enero como tú dijiste es casi un evento inesperado casi obviamente hubo gente que lo estuvo fraguando por detrás y voy a citar a otro gran venezolano con el cual tuve también mucho muy buenas oportunidades de conversar largo y muchas veces por cuanto en un momento determinado coincidimos en un mismo proyecto político y Pompeyo Márquez me decía siempre que si a él le hubieran preguntado en la navidad del año 57 cuántos años más duraba Pérez Jiménez en el poder él hubiera dicho que duraba por lo menos 10 años más y resulta ser que el primero de enero del año 58 estaban volando los aviones sobre Caracas en una en una en una intentona liderada por los coroneles Martín Parada y Hugo Trejo no tuvieron éxito pero sin duda alguna eso generó un efecto inmediato sobre el resto de las fuerzas armadas donde ya venía habiendo un malestar creciente y bueno eso por supuesto tuvo un eco también inmediato en la sociedad venezolana que quería salir del dictador pero que lamentablemente estaba tal vez en una situación muy parecida a la que estamos ahorita estaba desilusionada no veía la luz al final del túnel no veía mayor movimiento político Pérez Jiménez acababa nuevamente de hacer un enorme fraude electoral con el plebiscito de diciembre del año 57 o sea todo indicaba que Pérez Jiménez se iba a quedar en el poder porque no había habido ni siquiera una reacción popular ni militar frente a ese fraude pero resulta ser que por debajo de la mesa se estaban fraguando cosas que salieron a revolucir ese primero enero y ese primero enero trajo una cadena de hechos que implicó que Pérez Jiménez empezara a poner nervioso destituyó ministro empezó a hacer cambios Pedro Estrada se fue etcétera y vino entonces la huelga etcétera hasta que finalmente se da el 23 de enero que es básicamente un movimiento militar pero apoyado masivamente por el pueblo venezolano y muy especialmente el pueblo de Caracas ahí empiezan a regresar los líderes del exilio y viene entonces a darse todo este tema de tratar de llegar a fórmulas de consenso primero es la razaba el presidente de la junta luego él se va a la campaña apoyado por URB y el partido comunista el doctor Edgar Zanabria toma la presidencia de la junta y ante la imposibilidad como ya lo dije de lograr un candidato común un único candidato apoyado por todos que se exploró esa fórmula y no fue posible y también se exploró la fórmula de un gobierno colegiado ante esa imposibilidad este bueno surgió entonces la tesis de competir pero hubo la madurez de ponerle reglas al juego para que esa competencia no se terminara convirtiendo en un despropósito que fuese a hacer que el ganador creyera que ya era dueño de todo y se repitiera el canibalismo político que lamentablemente fue una de las causas que ayudó a que el gobierno gallego durara tan poco tiempo porque efectivamente a pesar de que ADE tenía un enorme respaldo popular durante el trienio hay que decir que ADE se comportó de una manera bastante sectaria y confrontacional en ese trienio y provocó de alguna manera que los demás partidos democráticos no fuesen dolientes directos o inmediatos de lo que ocurrió el 24 de noviembre del año 1948 aunque después entendieran que con los militares en el poder pues no se podía llegar muy lejos en materia democrática entonces Virgilio ahí queda una primera gran lección la madurez política ese liderazgo para sin haber podido ponerse de acuerdo con respecto al gobierno plural colegiado o una candidatura única por lo menos reglar con tiempo suficiente cómo iba a ser esa elección garantizar el respeto a los resultados garantizar que se iba a conformar un gobierno unidad nacional donde todos iban a estar representados y que además iban a suscribir un programa mínimo común para gobernar que fue después también apoyado tanto por Fede Cámara como por los sindicatos y eso le dio una enorme fuerza al pacto de punto fijo que insisto es uno de los modelos más estudiados del mundo junto con la concertación y los pactos de la Moncloa como transiciones exitosas hacia la democracia bueno excelente yo creo que tenemos que invocar la memoria histórica de todos estos personajes que tú has nombrado acabas de nombrar un gran amigo como fue Pompeyo Márquez tipo extraordinario cordial sin reticencias en su esquema político lo mismo tuve una relación también muy directa con Teodoro Petrov un hombre con quien se podía conversar y poder llegar a acuerdo porque era un hombre respetuoso de la palabra y otro insigne hombre de la izquierda que siempre me dio afecto y yo tuve un gran respeto por él estuve en los últimos días de él estuvo hospitalizado en Margarita como fue el doctor Gustavo Machado un excelso venezolano que también tenemos que invocarlo en estos momentos de unidad nacional tenemos que decirle a estos jóvenes líderes políticos que están conduciendo y tienen la responsabilidad sobre sus hombros de la misma manera al actual líder como es Guaidó como es Capriles como es Leopoldo López no quiero seguir nombrando porque no quiero dejar a ninguno afuera todos tienen mi respeto y mi consideración y les quiero hacer un llamado para que todos ellos firmen un acuerdo inspirado en el espíritu del 23 de enero y del pacto de punto fijo para llegar a acuerdos mínimos en este difícil momento de transiciones que aspiramos todos los venezolanos y que sobre todo tenemos que aprovechar todos los escenarios posibles los escenarios que nos ha brindado en México ahora el país este amigo noruega que ha estado volcado en esto y yo creo que no debemos desaprovechar ningún momento hacerlo con gran gallardía con gran madurez sobre todo con gran respeto el respeto es la base de toda la consideración y del buen ejercicio de la democracia nada ganamos con descalificarnos porque no nos vamos a mudar de país vamos a estar todos aquí y el respeto es la base de la democracia del buen vivir y del buen gobernar a ellos le hago un llamado y que seas tú por ejemplo el que tome esa bandera de llamarlos a una concertación y a lograr un pacto de unidad nacional de respeto y de trabajo para Venezuela muy bien bueno Vigilio si efectivamente quiero para complementar solamente el tema de la vigencia histórica de Punto Fijo aclarar que Punto Fijo técnicamente hablando en estricto censo era un pacto solamente para el primer periodo de gobierno pero el modelo fue tan exitoso y a pesar de la salida URD del gobierno de Tancur con motivo de las sanciones exigidas contra Cuba con las cuales Arcaya y URD no estuvieron de acuerdo sin embargo se mantuvieron como posición leal al gobierno de Tancur y en ningún caso se involucraron en estas aventuras guerrilleras en la cual lamentablemente cayó el partido comunista la juventud de acción democrática y un sector de URD pero la URD institucional se mantuvo como una oposición leal y como Punto Fijo fue exitoso se transpoló el nombre de Punto Fijo al sistema político que se creó que institucionalizó consolidó la democracia Raúl León es el primer presidente electo democráticamente que asume el mando poniéndole la banda sobre sus hombres un presidente que también había sido electo democráticamente la primera vez que ocurrió en la historia una transición democrática de un presidente a otro electo democráticamente y Raúl León y a su vez se convierte en el primer presidente democráticamente electo que le pone la banda presidencial a un presidente de la oposición al líder de la oposición venezolana que en ese momento era Rafael Caldera es decir que el éxito de Punto Fijo va más allá del pacto en sí mismo y del primer periodo de la democracia que aseguró una transición exitosa sino que va incluso hacia se extiende hacia la consolidación de un modelo que con sus pros y sus contras con sus virtudes y sus defectos y sobre todo con las arrugas que le salieron evidentemente con el tiempo porque hubo cosas que se pudieron haber reflexionado o arreglado y hubo faltó propósito de enmienda con algunas cosas pero le dio vida a un periodo de gobiernos civiles de 40 años de duración donde además hubo alternabilidad política en el poder y hubo espacio para las minorías lo cual se representaba se expresaba en todos los espacios desde el congreso hasta todas las instancias de poder de otras latitudes o de otras dimensiones como es el poder regional y el poder municipal así que lo que quiero rescatar con esto es que el modelo no fue solamente por una cosa puntual sino que se expandió a un periodo mucho más largo y por eso hablan del modelo punto fijita obviamente al final tenía muchas verrugas y tenía muchos defectos y faltó propósito de enmienda yo en lo personal tengo un pero con el liderazgo que se trató de perpetuar en el poder tengo un pero con el segundo gobierno de Rafael Caldera tengo un pero con la dirección de acción democrática en los años 90 pero no puedo dejar de reconocer que esos 40 años le dieron a Venezuela mucho más estabilidad prosperidad progreso y consolidación democrática que lo que hemos vivido en los últimos 22 años es muy importante lo que tú acabas de decir porque la balanza se inclina hacia lo positivo no hacia las arrugas entonces debemos olvidarnos debemos olvidarnos un poco de las arrugas y hablar de eso que tú manifestabas de lo positivo que había sido el pacto de punto fijo y la evolución democrática que tuvo el país en esos 40 años que fueron extraordinarios de progreso de educación de de una juventud progresista de la fundación gran mariscal de Ayacucho esas son las generaciones que han fortalecido a esa Venezuela y que la van a seguir fortaleciendo porque ahí están preparados las mentes del futuro las que van a renovar y es la que van a volcar nuevamente hacia nuevos espacios de este que es un país bendito por la naturaleza y por Dios muy bien bueno sí de acuerdo contigo de acuerdo contigo ojo yo tomo lo bueno lo resalto lo 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 exalto inclusive pero bueno obviamente uno en una actitud reflexiva también entiende que el sistema estaba dando algunos síntomas de agotamiento en algunas cosas que se pudieron haber corregido a tiempo en lo económico con respecto al tema del rentismo petrolero en lo social con respecto a los altos niveles de exclusión que ya se estaban registrando y algunos malestares este en lo en incluso fechas nefastas como todos recordamos aquel viernes negro del año 83 que acabó con aquel famoso dólar a 4.30 que fue símbolo de nuestra estabilidad monetaria las fluctuaciones en el crecimiento económico el hecho de que ya la inflación se había tornado de dos dígitos y había dejado de ser de una sola el tema de la renovación del liderazgo político de manera de ver es un tema que también hay que estudiarlo porque efectivamente parecía que algunos dirigentes estaban como empeñados en castrar políticamente a las generaciones de relevo Virgilio entonces todo eso al final se combinó de una manera nefasta y tras unos errores que se cometieron y algunas otras licencias que se dieron que para mí son inexplicables como por ejemplo el tema de haber permitido que Chávez saliera en libertad entonces simplemente se terminó generando ahí un cóctel que sumado al desgaste del sistema más el hecho de que aparecía en la escena una persona que se trataba de presentar frente a la gente como un redentor que cabalgaba sobre la rabia acumulada que estaba allí y no solamente cabalgaba sobre la rabia acumulada porque esa rabia no estaba en ebullición pero la fomentaba la cultivaba la regaba como si fuera una mata que había que hacer crecer para poder después sacarle los frutos entonces evidentemente ahí se pudo haber hecho muchas cosas yo no niego que hubo esfuerzos importantes como el de la comisión de reforma del estado que presidieron venezolanos insignes como Ramón J. Velázquez como Carlos Blanco como las reformas económicas que trató de hacer Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno y que lamentablemente no contaron con el apoyo ni siquiera de la mayor parte del liderazgo de su propio partido que eso es una cosa que habría que también meterla en el saco del análisis y lamentablemente todo terminó dándose para que lo que no pudo llegar al poder por la vía del golpe de estado del año 92 terminara llegando por la vía de los votos e irónicamente alguien que llega por la vía democrática del poder termina destruyendo la democracia valiéndose el control de sus propias instituciones todos esos temas hay que meternos en las reflexiones Virgilio porque uno exalta lo bueno yo exalto los 40 años de gobierno civil exalto la alternabilidad exalto la madurez política para haber podido institucionalizar y consolidar la democracia pero tampoco me puedo hacer el ciego con lo malo y sobre todo lo que hubo en la última etapa entonces bueno eso también creo que forma parte y es válido de la reflexión que hay que hacer no yo creo que tú estás en lo cierto pero yo siempre he dicho que de lo malo también se sacan cosas buenas que es no repetir lo malo lo importante es que la lección se aprenda y que no volvamos a caer en ella y repetir las cosas malas pero vamos a hablar del futuro con optimismo con ese optimismo que tú le imprimes a este programa siempre que es un programa leccionador que es un programa importante porque aquí se acabó prácticamente la televisión de opinión y ustedes han rescatado muy bien con estos programas todo esto que es muy bueno hablar de lo positivo hablar de lo malo y terminar con la reflexión que de lo malo se aprende la lección que no repetir lo malo exacto y eso es y eso es parte del tema de hablar de historia que uno con la historia ve el pasado y reflexiona sobre eso para no cometer los mismos aromas así es mira Virgilio me acabas de hacer una invitación incluso a tomar la bandera de lo que tú muy bien estabas diciendo de la exigencia que ahorita hay que hacerle a la primera línea del liderazgo con respecto al tono con que se está dando el debate y la falta unión yo te quiero decir lo siguiente en lo personal esto es una una postura muy personal yo soy de los que no estuve a favor de que se participara en este proceso electoral porque veo que las condiciones que deben darse para uno sentir que está en una competencia medianamente transparente honesta y donde de la cual se puede sacar frutos utilizando el voto como herramienta de cambio y como expresión de la voluntad del pueblo las condiciones no están dadas en mi opinión y como no estuvieron dadas en el 2018 y no estuvieron dadas en el 2020 y esa fue nuestra principal justificación para no presentarnos en ese proceso no veo la diferencia con respecto a la actualidad porque las cosas que han cambiado han sido simple maquillaje sin embargo en función a la invitación que tú me haces debo decir lo siguiente yo respeto a quienes están participando respeto a los candidatos porque reconozco que la decisión que se tomó de terminar participando fue democráticamente tomada es más casi que podría decir que las bases se la impusieron a las direcciones nacionales de su partido porque eran los cuadros bajos y medio de los partidos los que más querían participar en este proceso entonces como yo reconozco que la decisión fue democráticamente tomada lo mínimo que puedo hacer es que aunque yo no esté de acuerdo respetarlo y no este tampoco caerle a insultos ni llamar vendepatria ni llamar vendido a quien haya puesto su nombre en esta elección lo que sí hago y ahí te tomo la palabra es exigir respeto y exigir unidad porque aquí no puede seguirse dando este debate destructivo canibalista que se está dando entre voceros que se denominan de oposición unos realmente lo son otros dudosamente y otros claramente no lo son pero lo cierto es que hay un debate destructivo que está muy mal y es un espectáculo que raya el lobo chornoso y además la falta de unidad si a la falta de condiciones le vas a agregar la falta de unidad pues evidentemente puedes presagiar sin ser un mago que el resultado va a ser terrible así que desde ese punto de vista coincido con tu inquietud y tu preocupación y desde esta tribuna humildemente ya que decidimos no ser candidato a nada a pesar que nos tuvimos no pocas llamadas invitándonos a repetir en el consejo legislativo de Miranda o tal vez subir las aspiraciones un poco más allá o ver alguna opción municipal yo dije voy a ser cónsono con lo que profeso yo no creo o no estoy de acuerdo con participar en estos procesos que no tienen condiciones mínimas lo veo más como un ejercicio de movilización de organización de la gente y de la posibilidad de llevar un mensaje que la posibilidad real de conquistar algo y después poder hacer una gestión pero respeto a los candidatos y exijo entonces respeto para con los electores y con el resto de la dirigencia política porque es momento de ponernos de acuerdo y no de estar dando espectáculos públicos me parece excelente tu reflexión creo que la unidad va por delante y es un tema muy interesante porque aquí hay una inversión de conocimiento y de apreciación no estamos en un país democrático y queremos nosotros jugar como si estuviéramos en un país democrático tenemos un gobierno fuerte tenemos un gobierno difícil y que es lo que nosotros tenemos que hacerle entender al país y al gobierno que nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación pero con respeto y aceptando las reglas del juego las reglas del juego son buscar espacios de convivencia y de salida de la situación que está viviendo Venezuela en este momento mi querido así es así es Virilio bueno entonces queda como como lección del pacto de punto fijo y no solamente el pacto como texto escrito sino de la experiencia que se vivió en ese primer periodo de la democracia y que se transpoló a muchos años después de acuerdos institucionales de pluralidad de tolerancia de debate democrático de alternabilidad de espacio para las minorías que fueron respetadas todo el tiempo etcétera queda entonces Virilio como lección para el presente que la madurez política en cuanto a poner intereses personales y grupales de un lado cuando de favorecer los de la patria se refiere y el hecho de hacer llamados a la unidad que en ese momento privó entre ese liderazgo pues creo que quedan como grandes lecciones de punto fijo que son absolutamente rescatables necesarias y vigentes en esta coyuntura actual que estamos viviendo compartimos creo esa reflexión y además tú tienes una buena experiencia porque tú te formaste al lado de tu padre pero también tuviste un gran amigo que fue el doctor Ramón J. Velázquez de a quien tuve un gran aprecio y que me distinguió con su gran amistad yo creo que toda esa formación hay que sacarla mi querido Cipriano y ponerla a funcionar en este momento a llamar a la convivencia a llamar a la unidad de todos los partidos políticos de estos jóvenes que están muy bien formados pero la política como lo digo yo en mi libro que acabo de publicar no se aprende en las universidades se aprende en el devenir político en el pateo con los pueblos en la vigencia y en la mano tendida siempre a nuestros conciudadanos oye muy bien gracias por mencionar al doctor Velázquez a quien siempre le tuve no solamente gran respeto y admiración sino que tuve la oportunidad incluso de de ayudarlo de asistirlo de ser su subsecretario del consejo de ministros en esos ocho meses y medio tan tormentosos que le tocó ser presidente encargado y después interino para poder culminar el periodo de Carlos Andrés Pérez y por cierto ya que nos metimos en ese tema Virgilio para cerrar te quiero comprometer de una vez a algo estamos en el mes de octubre ok este programa saldrá al aire el 31 que es el día del aniversario del pacto punto fijo y en ese momento faltarán apenas un poquito más de tres meses para que lleguemos a los 20 años del 4 de febrero del 2002 y sobre ese tema creo que ambos tenemos algo que decir tú como el ministro de relaciones interiores de Carlos Andrés Pérez que eras del momento y que siempre recordaré que cuando se abrió la sala del despacho presidencial estaba dentro del despacho esperando al presidente y yo como un muchacho inquieto que estaba ahí de asomado acompañando al doctor París Montesinos amigos de mi familia y a cuya casa me fui en lo que me enteré que había un golpe estaba en marcha y lo acompañé en todo el proceso de ir hasta Benevisión y después iba en un carro con Luis Emilio Rondón y Lilia Hernández siguiéndolos a ustedes que iban en el carro donde iba el presidente y llegué con ustedes a cerca de las 4 y media de la mañana a Miraflores después de haber atravesado la ruta de la Cota Mil y bajar por la Varal hasta el caer enfrente de la Prevención 1 al lado del Palacio Blanco ese cuento Virgilio se lo vamos a echar en conjunto a la gente tu experiencia como ministro y la mía como asomado como muchacho que estaba terminando su estudio de derechos pero que estaba ya inquieto con el tema político y que me fui a ver cómo era la cosa y a defender la democracia en la medida de mis posibilidades y creí que eso era estando al lado del presidente Pérez en ese momento y al lado del presidente del congreso que era París y tú que tienes mucho más que decir que yo como ministro del interior que seguramente sabes muchas cosas que mucha gente no sabe entonces te comprometo de decirle de una vez para que en febrero del año que viene grabemos un programa sobre los 20 años el 4 de febrero del año claro que sí con mucho gusto será muy grato decir todas las cosas tal cual como sucedieron y sobre todo saludar también este programa a dos amigos que admiré mucho como eran Lewis Pérez que andaba contigo esa noche cuando te asomaste en el despacho presidencial y el doctor Pedro París Montesino dos grandes venezolanos dos hombres que le dieron toda su vida todo su corazón y toda su experiencia por mejorar la calidad la calidad de vida de todos los venezolanos muy bien bueno Virgil las gracias te las doy yo aquí creo que hemos tenido una excelente conversación le pasamos revista histórica al pacto punto fijo explicamos cómo surgió cómo se dio lo que privó para que se diera cómo ayudó a una transición exitosa que incluso es estudiada por politólogos de la talla de Daniel Levine Michael Coppett John Marx Valoira etcétera en la academia norteamericana de politología cómo es estudiada en Europa como uno de los modelos exitosos a la transición democrática y cómo lo ayudó a consolidar un modelo de 40 años de gobiernos civiles y alternativos y lo más importante las lecciones que hemos sacado de ese pacto para la coyuntura actual que es muy importante porque hay chance de rectificar y poner las cosas en su sitio para que podamos obtener el resultado que todos creemos que nosotros que aquí volvamos a ser un país democrático como en algún momento nos fuimos muchísimas gracias Virgilio un fuerte abrazo muchas gracias a ti pues muy amable nos vemos gracias así es te has comprometido para febrero del año que viene no te vas a escapar si Dios quiere si Dios quiere y nos lo permite así es así es bueno saludos gracias a todos gracias por estar hasta luego gracias a todos hasta luego chau